Música Hermana de la vida Hermana de la aurora No sé por qué esta noche Que estás lejos de mí He vuelto a estar contigo En las doradas horas En que juntas jugamos En el viejo jardín Los quince años floridos De quimera y de luna Los listones de raso Y los trajes de tú La cántida promesa De la eterna fortuna Para cuando llegara Nuestro príncipe azul Hermana Hermana Hoy que la noche Se ha puesto en nuestro cielo Y que el príncipe rúbido Es como sin llegar Yo te sigo mirando Por entre mis recuerdos Tan cerca a mí que creo Que te puedo besar Pero estamos distantes A través del espacio Una lluvia Una lluvia De perlas De perlas Sobre Tu corazón De la eterna fortuna De la eterna fortuna De la eterna fortuna